El caso Juan Maldonado en Chile. Antes de comenzar este capítulo, queremos expresar nuestro reconocimiento al investigador de este caso, Eugenio Bahamonde, que en paz descansa. Tuvimos la oportunidad de intercambiar nuestro libro con él en el pasado para retroalimentarnos de información distinta. El caso Maldonado, según este canal, fue un experimento físico, biológico y social que realizaron seres extraterrestres en la localidad de Río de los Ciervos, en Punta Arena, Chile. Maldonado, siendo un hombre humilde y con escaso nivel educativo, con gran espacio mental, fue estudiado y elegido por estos seres que vieron en él la oportunidad de abducirlo, para experimentarlo y ver las reacciones que se producían en la gente que lo rodeaba, al tener condiciones energéticas mentales alteradas, como es la telepatía y permanución de sucesos, a futuro, además de las características físicas que desarrolló como suelda resistencia de su cuerpo a temperaturas altas y bajas en condiciones normales de la vida cotidiana. Estos miserables siniestros extraterrestres, con mayor desarrollo tecnológico, disfrazándose de ángeles o de seres de amor y paz ante la vista de Juan Maldonado, no presentaron ninguna empatía con la víctima, ordenándole mentalmente que se subiera a la nave que aterrizó cerca de él donde trabajaba, para luego llevarlo y experimentarlo. Generalmente, los experimentos que realizan estas entidades lo hacen colocando implantes en distintas partes del cuerpo de la víctima, para tener el control del experimento y poder alterar a voluntad las características fisiológicas y mentales del abducido. Lamentablemente, esto no llegó a comprobarse por los investigadores, ya sea por falta de medios técnicos, recursos o personal calificado en esta zona del país. Estos seres extraterrestres, al realizar este vaciado de información en el cerebro de Juan Maldonado, y los cambios corporales que presentó observados por la gente que lo rodeaba, los pueden registrar de forma directa desde su nave, mediante el monitoreo remoto de los supuestos implantes colocados en el cuerpo del abducido. Evidencias encontradas por los investigadores de este caso, como, por ejemplo, en el antebrazo, cabeza y llagas en el cuerpo de Juan Maldonado, supone que fue implantado. Otra forma de monitoreo directo es la presencia de estos seres cerca de las víctimas, ocultos en otra vibración energética, para no ser vistos, pero sí percibidos, según observaciones que registró Eugenio Bamonde al interior de su casa, lo cual menciona en su libro. De lo anterior podemos decir que estos seres no tienen moral ni ética, y pueden tener en su interior mucha más maldad de la que tiene el ser humano, dominado por la sombra. Se sabe en la Biblia al revés y al derecho, y se hacen pasar por seres angelicales, salvadores y por nuestros creadores en el antepasado de la Tierra. De ahí, que le meten a los abducidos conocimientos falsos y asociados a lo que existe en la Tierra, explicándolo de forma mentirosa, por ejemplo, el surgimiento y creación de las pirámides de Egipto, entre otras civilizaciones del pasado de la Tierra. Saben que existe la telaraña, en la cual está encasturado el ser humano, pero no quieren que éste lo sepa. Según lo comunicado por estas entidades a Juan Maldonado, la raza humana estaba apoborida y ellos venían a la Tierra para perfeccionarla. Es decir, según nosotros, intervenir la genética humana sin permiso de nadie, sin voluntad de nadie y sin que nadie se enterara. Esto es lo que han hecho por milenios en la Tierra según sus propios intereses y agendas de colonización y expansión en el universo. En sus experimentos, también utilizan el espíritu humano, según relatos de otros abducidos, para saltar a otros lugares del sistema estelar y poder seguir contaminando en el universo, lo cual no han logrado hasta el momento. Lo que hicieron con Juan Maldonado lo hicieron de la misma forma con un contactado argentino, con el cual Juan Maldonado se entrevistó en la casa de Eugenio Bamondo, donde tuvieron una conversación animada físicamente y de forma telepática. Por tanto, se supone que distintas razas, tal como en el pasado de la humanidad, se reparten zonas de la Tierra donde realizan distintos tipos de atrocidades con el ser humano sin que nadie lo sepa. No quisieron de ninguna forma tener contacto masivo con el grupo de investigadores, de este caso porque ellos no eran los sujetos de experimentación y no querían ser cuestionados por gente con mayor conocimiento. Se puede leer y observar la cultura que se ha generado en el tiempo con la mítica ciudad perdida de Erx en Argentina y de la isla de Frencia en el sur de Chile. Estos parajes y zonas del sur de Chile y Argentina son ideales para que estas entidades tengan sus bases y hagan de las suyas. Lo que produjeron estas entidades en la vida de Juan Maldonado fue el rechazo de sus iguales, la desconfianza y la condena a la soledad por ser un ser humano raro y extraño para los demás, sabiendo que en un principio era un humilde y sociable jardinero. Los conocimientos, facultades mentales y físicas alteradas por estos seres en el cuerpo de Juan Maldonado no hicieron más que empujarlo al abismo, haciéndolo tener una mala calidad de vida posterior al año en que fue abducido. En conclusión, no toda la información que se le transmite a los abducidos o contactados es verdadera. Esta información es falsa en un 75%, con la cual distintas entidades extraterrestres, ya sean Pleiadiano, Acturiano, Andromedano, Urmas, Cabeza de León, Cabezas de Perro, entre otras, le transmiten a los contactados y abducidos para manipular y engañar al ser humano con el objetivo de mantenerlo en la oscuridad y la ignorancia para que no pueda despertar y borrar su memoria energética. El ser humano, al no saber cómo sucedieron las cosas realmente en la tierra, producto de esta manipulación y engaño por parte de estas entidades, avanza con verdades particulares, lo cual confunde y hace que la gente pierda el tiempo en discusiones sin sentido. Esto sería todo. Un saludo del canal. Si gustan, pueden suscribirse y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!